Hola gente de YouTube, soy Neusindotivfubuki, sean muy bienvenidos a un unboxing más en el canal, esta vez es un unboxing sorpresa y el primero, perdonamos por no traeros en dos meses un unboxing, vale, es que tampoco tengo muchas cosas que unboxingar si se dice así, bueno, aparte de que he estado de exámenes y tampoco, la pasta no me cae del cielo, en fin, esta vez vale, es un juego de Amazon, vale, lo pido por Amazon ya que he estado barato, vale, y lo he abierto, vale, porque mi madre tenía que abrirlo todo, que hago en la puta, no mi madre, sino en la puta, bueno, da igual, en fin, vale, voy a sacar el juego, pero antes de eso tenéis que adivinar cuáles, lo primero, es un juego que salió en su año en 2013 para Play 3 y Xbox 360, y dos años después, me parece, o uno, salió para Play 4 y Xbox One, vale, y supongo que alguna gente ya lo habrá adivinado, aunque es, bueno, es un sandbox, vale, eso ya seguramente todo el mundo ya lo habrá adivinado, vale, y lo he comprado para Play 3, pero bueno, es un sandbox que puedes matar a gente, robar coches y ya he dicho todo, pero bueno, esta es la más y nada menos que GTA 5 para Play 3, lo primero, no me he vuelto de Sony, sigo siendo de Nintendo, vale, hasta la muerte, pero, veréis, esto tiene una historia súper rara, vale, que, veréis, yo este juego lo tuve en su momento para Play 3, entonces, luego me compré la Play 4 con el GTA 5, entonces este lo vendí, más adelante, para comprarme otro juego, vendí el GTA 5 de Play 4, y, y, cosa que me arrepiento bastante, pero, entonces, bueno, en Amazon 100 es un normal, buscando que le pongáis, pues me encontré este juego, a, a 20 euros, y digo, pues, coño, pues, me lo pillo, así que, bueno, aquí está, ¿no? Es un juego para Play 3 porque en Play 4, que sigue costando bastante caro, 40 y algo, y bueno, pues, eso, eh, vamos a abrirlo, a ver si puedo abrirlo, que hago en la puta, vamos a abrir esto, los Nintendo son más fáciles de abrir, dámelo a este boli, vale, ahí tenemos, me parece que este es el primer unboxing de un juego en sí, que le traigo, porque además eran, o Amiibos, o Disney Infinity, o, a sus normalidades, os pongo que este es el primer, eh, unboxing de un juego que hago de verdad, pero bueno, aquí tenemos, pero esto voy a abrirlo, me encanta verlo, lo que tenemos aquí, el CD, de acuerdo que en el otro sale otra, en la presentación de Play 4 sale otro, otro CD diferente, tenemos el mapa, y esto, joder, si me parece que me cae la puta cámara, en fin, no le puedes, tampoco voy a mostrar mucho, no, tampoco tenemos historia, esto, que bueno, es la típica subnormalidad, en fin, chicos, espero que os haya gustado, esta nueva sección del canal de juegos sorpresa, de que tenéis que hacer el carito de esto, y bueno, pues, eh, también quiero decir que me he comprado un ordenador, así que ahora podréis tener, podréis editar mejor los vídeos, meter más luminosidad, más, más audio y todo demás, y bueno, pues, chicos, eh, espero que os haya gustado, si es así, no dudéis en darle like, Fabi, todas esas cosas, pero sobre todo, gracias por seguirme, adiós, gente.